California, y este periódico es el boletín del conservadurismo en el país, es un pasquín. Entonces, no es estar en contra de la libertad de expresión, es que esto es una vileza, yo nunca he hablado de la familia Junco, he hablado de los dueños de Alejandro Junco, pero no de la familia, pero ellos se meten con todo, no hay limitaciones, porque es mafia, mafia, y peor que las mafias, porque las mafias tienen ciertas reglas, o al menos antes se respetaba la familia y se iba sobre el que estaba metido en la mafia, no con los hijos, no con la familia. Y máxime, si no hay elementos. Entonces, aclaro esto porque no hace falta, la verdad, no tengo información, pero los conozco al dedillo, a estos conservadores. Entonces, me imagino…